Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouNow desde Panamá 507 en la casa del Dr. Silvio Guerra Otra vez nos muestra, nos ilustra qué montón de libros tiene atrás Allá hay bastante cultura y educación Y dice, necesaria protección a los trabajadores En estos momentos se encuentran reunidos representantes de Minera Cobre Panamá Y la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y sus asesores Tema a tratar, la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo Habido con los trabajadores, si se accede o no Mi criterio jurídico, no hay lugar a la suspensión Ni siquiera si es que la mina invoca la fuerza mayor o el caso fortuito La fuerza mayor requiere la concurrencia de dos condiciones Uno, inevitabilidad Y dos, imprevisibilidad Él las va a desarrollar en breve, esto es para entrar en contexto La minera sabía de antemano que operaban ilegalmente Lo dijo el CEO que se encuentra o se encontraba en Panamá Y señaló que un presidente en 2017 les dijo A pesar del fallo de inconstitucionalidad Sigan trabajando Ese presidente se llama Varela Porque en el 2017, según dice el doctor Silvio Guerra, era Varela Así que si él tiene pruebas de que dijo Sigan trabajando, esto es muy grave y muy delicado Hay que sentarlo en el banquillo de los acusados sin duda alguna Y este mismo CEO En claro deje de ofensa, suma y desprecio hacia nuestro pueblo Termina diciendo Al final los países reciben a los inversionistas que se merecen Cierra comillas Desfachatez o descaro Mira los trapitos que van saliendo Yo entiendo que quiso decir Gobiernos corruptos reciben a inversionistas corruptos ¿O no? Ministra Esa suspensión de los contratos no puede darse Ellos, la minera Hoy mismo en su comunicado advierten Que necesitarán mano de obra necesaria para la rehabilitación Y cierre ordenado de la minera Por otra parte, ministra Proteja a los trabajadores Sus salarios Y sus demás derechos y prestaciones laborales Gobierno nacional Presidente Por favor Presidente de Tain Huston Los emplazamos A que se pronuncien Dios bendiga a la patria Escuchemos las palabras ahora si del Excelentísimo Doctor Silvio Garra Buenos amigos todos En este instante Hasta donde se va a conocer Están reunidos El alto equipo Entre ellos la ministra de trabajo Del ministerio de trabajo Los representantes de la empresa Minera Cobre Panamá Que se está debatiendo en la reunión La solicitud De la mina O la minera A fin de que se atienda La petición De suspensión De los efectos Del contrato de trabajo Empiezo por indicar Que conforme al artículo 198 El código de trabajo La suspensión Es simplemente Interrumpir La relación laboral Dejarla en estado De suspensión Precisamente Valga la redundancia Un alto Se hace un alto Que no extingue La relación de trabajo Obviamente Pero el trabajador No va a percibir Su salario Y la empresa No recibe del trabajador Su actividad laboral El artículo 199 Del código de trabajo Contiene Una Nueve causales Por las cuales La empresa puede pedir La suspensión Del contrato Una de las causales Que se prevé En la numeral 8 La fuerza mayor O el caso Furtuito Cuando se tenga Como consecuencia Necesaria Inmediante Directa La paralización Temporal De las actividades De la empresa Wow Que le parece Paralización temporal El artículo 201 Del código de trabajo Prevé Que si La causal Que se va a invocar Para suspender El contrato Es la fuerza mayor O el caso Fortuito El empleador Tiene la obligación De probar Uno u otro Argumento Es decir La fuerza mayor O el caso Fortuito Sin embargo Esta norma Dice que Presentada la solicitud La empresa debe probar Reitero Probar Que acontece La fuerza mayor Es definida En el ámbito Del derecho civil Porque es un concepto Que pertenece Al derecho De obligaciones Y que Actúa La importancia Al momento Que se cumple Una u otra obligación Que emerge De un contrato Dos características Tiene la fuerza mayor ¿Cuáles son? La inevitabilidad Inevitable Inevitabilidad Y la Imprevisibilidad La posible prever Y la posible evitar Ok Imprevistos Imprevistos La pregunta es Minera Cobre Panamá ¿Sabía o no sabía Lo que estaba sucediendo? Claro que si lo sabía Dos ejemplos 2017 Fallo del 21 de diciembre De 2017 Ahí está Operaron 5 años Sin varios meses De manera ilegal De que Imprevisibilidad Podemos hablar De que Inevitabilidad Podemos hablar De ninguna Porque a sabiendas De que era Inconstitucionalidad Siguieron Es decir Actuaron Con dolor Inevitación Alevosía Y ventaja Toda la suspicacia Pide por haber Tanto así Que el CEO Que tuvo hace Unos días aquí El CEO Es como el Boss El mandamás El patrón Uno de los grandes Cap No sea palabra De los jefes Grandes Pues De lo pesado La prensa Publicó Toda una entrevista Señaló Que ellos Opechaban De la Inconstitucionalidad Y que sabían Que Estaban ilegales Y que un Expresidente Le dijo Continúen Trabajando Y aquí no pasa nada De manera Señora Ministra Señores Del Ministerio De Trabajo Esa suspensión No se puede aceptar Porque el CEO También dijo Y hoy sacaron Un comunicado A propósito Así Que posiblemente Requieren la misma Mano de obra Para seguir Con la rehabilitación Y el cierre De la empresa Ministra Esa suspensión No se puede conceder Ahí está No se puede Que la empresa Sepa Que tienen que Liquidar a los Trabajadores Uno O dos Que la empresa Sepa Que tienen que Seguir laborando Bajo el concepto De trabajadores A su cargo Mando y obligación De pagar Frente a la rehabilitación Y el cierre De la minera ¿Qué le parece? No cabe otra alternativa El Ministerio De Trabajo Debe entender Que aquí no hay fuerza Mayor Y menos Obviamente Caso fortuito Que según Nuestra legislación Artículo 34D Del Código Civil Son hechos De la naturaleza Aunque hoy día La doctrina civil Ha superado Esta distinción De fuerza mayor Y caso fortuito Pero en Panamá Sigue siendo ley Ahí está La cambiaron En otros países Pero aquí en Panamá Es ley 34D Del Código Civil Mira tú Código Civilito En conclusión La minera No tiene argumento Alguno Para pedir suspensión Ningún argumento Ninguno Y los trabajadores Tienen todo el derecho A ser protegidos Y defendidos Así es Por el Estado Panameño Gobierno De la cara Por amor a Dios Ahora la empresa Dice que el que se Quiera acoger A retiro voluntario Retiro voluntario Luego que la corte Le dice Que ustedes violaron 25 normas De la constitución Que sinvergüenzura De que estamos hablando Por amor a Dios Dios Bendiga la patria Ahí está Don Silvio Guerra Verdad Que ese si sabe Ese si sabe Lo que dice Y nos ilustra Una vez más Demostrado está Con estas declaraciones De que No tiene ningún Pie ni cabeza El hecho de que Suspendan Algún tipo de De nada Aquí no es Suspensión de nada Le pagan A todos sus derechos Seguimos Seguimos en la línea Y vamos a seguir vigilantes You know Prá Prá Gracias.